Invito que con esas mismas ganas y con ese mismo entusiasmo que han mandado cartas a Mindel, que han mandado cartas ante los marines nacionales, que han mandado cartas a Hacienda, que han mandado cartas a Lina, y ya me te ve que es como damos una carta a la Procuraduría Liberal de la República para denunciarme, que con esas mismas ganas, con ese mismo ímpetu, pues manden cartas al Seguro Oficial para que venga a construir la clínica porque se les donó el terreno desde el año 2015. Y hoy el gobierno federal se hace pato y anda prometiendo la clínica por todo el estado. Ya por ejemplo, en Nahuatl, ya pidió prestado la presidencia municipal al tema del agua, 150 millones para comprar el terreno. Entonces, pues que anda haciendo el gobierno federal, dándonos a todos los municipios, queriendo hacer una justa competitiva como si fuera un tema de deporte, para ver quién ganan y a dónde nos ponen la clínica. Eso no se vale, ellos tienen un compromiso con todos los municipios, ahorita venía escuchando los radios, que también la CTN le exige que se haga una clínica en el municipio. Entonces, el municipio de Guanajuato es el que tiene el proyecto más avanzado. Ojalá que con esas mismas ganas que andan queriendo parar el avance de nuestro municipio, pues también le exijan al gobierno federal, que en un social paso es el mismo color que los que hoy están en contra del desarrollo de nuestros municipios.